Para el equipo de Infamous Gaming, aquí cerramos la participación de nuestros representantes sudamericanos solo en esta fase de grupos, aún queda mucho Dota por delante porque tenemos aún una semana de Dota pero eso será en el evento principal, dando un repaso a los protagonistas de esta partida vamos a ver el día de hoy jugando en la facción de Dyer, el equipo de Infamous Gaming a ver si podemos en pantallas, Legion Commander, Tristan, el día de hoy en manos del hombre que merece un Mar Whisper a continuación tenemos el poderoso Slarga en la línea de medio, Chris Brown podemos ver a Australian Reitkin hacia la parte superior, Héctor tenemos a Northropel Silencer en manos de Stinger y por último tenemos a Knicks Assassin siendo jugado por Scottfield y señores y señores, en la parte inferior izquierda tenemos a Fuyo Bando de EverTayton acompañado por Lamb, el legendario jugador llevando a Viseche en la parte central tenemos a Setzú, cuidado que ya está calentando al jugador intentando darle a Chris Brown un poquito de su hospitalidad en la parte central tenemos a Flyby buscando el tradeo rápidamente con Infamous, no sé exactamente qué está haciendo aquí pero el jugador va a tener que tirar el Bloodlass para poder escapar cuidado, esto pinta regular, el daño eso sí, es bastante alto por parte de Afu sigue tradeando poco a poco, buscando a Stinger también esto se va a quedar en un poco de susto pero cuidado porque Scottfield cae bastante bajo de vida y lo van a seguir no sé si Scottfield tiene el stun preparado, debe quedarle poco, simplemente tango para afuera y se marcha y antes de acabar en la parte de abajo tenemos al señor Ember Spirit de Monet y se va a enfrentar contra Legion Commander y Legion Commander contra Ember Spirit no es el mejor matchup para la legión, lo va a pasar un poquito regular yo creo que es mejor para la legión, si es que se queda en el mano a mano, Crado, Press the Attack no, Moment of Courage le va a permitir meterle mucha presión al Ember Spirit el Ember Spirit depende de niveles para que recién su combinación de habilidades o el Flame Guard en general pues mantenga un poco a raya al enemigo, mientras no, en la pelea de mano a mano entonces de Mini Legion Commander le gana cualquiera si es que esto se queda en un mano a mano tranquilamente RNG puede dar un poquito más de prioridad a Monet y Whisper ahí vemos el claro ejemplo, Slido Whis intentando tomar ahí algún clip que pueda quedar mientras que en la línea de medio Chris Brown en contra de Zetsu por ahora el Slar debería tener un poquito más de comodidad porque las dos, tres primeras oleadas es tradeo de FAL recién cuando el Shadow Rage llega a nivel 2 está un poquito más cómodo vamos a ver, por ahora Whisper se come algo de daño del agro de los Chris con la intención total de mantener también presionada a Monet, vamos a ver bueno, mientras tanto Lame en la parte de arriba se va a llevar la First Block que nos hemos perdido chicos y es que la trilha agresiva de RNG es bastante fuerte tenemos un Visage que es probablemente de los supports que más daño puede ofrecer en una trilha es que mira esta vanguardia que tiene, es demasiado, estos dos le dan el front line para que comiences a agarrar cargas de manera super fuerza hasta la pelea del equipo de Infamous Gaming que te busca jarracer a distancia, por ende estás cargando siempre Souls Asunción y como hemos visto en este primer approach de la pelea superior es demasiado fuerte el daño, sobre todo en un choque de trilíneas, múltiples víctimas vamos a ver, con niveles Infamous puede hacer algo más es el daño extra que tiene Elder Titan por el Astral es la ridícula capacidad de sustain natural que tiene Logger Mike con 8 de armadura, crecimiento de fuerza de la mano de un Glass Cannon que tienes por detrás, que termina siendo el Visage y una habilidad que condiciona también mientras tanto Slark termina cayendo en la línea de medio, Zetsu se termina soleando a Chris Brown, muy cómodo pero ahí el Shadowfin lo sienta y el 2 a 0 para el equipo chino un poquito obvio también, con la ausencia de héroes en la parte superior en la línea de medio, cuidado, Chris Brown salta, mete presión Impair, conecta, el LARPAC, Zetsu en peligro Clayson Winston Markencon, le da un golpe más mira lo feo, lo que sea, el LARPAC, la Torre Scumper, termina cayendo a manos de Zetsu y es un kill limpio para el Nevermore y le entrega su alma regeneramos con la botella y el cazador terminó quedando cazado, 3 a 0 para el RNG encima gastas el Smoke, estás gastando el tiempo de tu support que es vital, porque la parte de arriba el Red King necesita esos supports está en trilín agresivo y está aguantando como buenamente puede así que eso no puede ser peor jugada para la escuadra Infamous y no, 3.000 de oro en contra, 2.000 de oro está que baja, que sube, Zetsu está súper cómodo la parte central, ya está a punto de llegar a nivel 6 son dos niveles por encima del Slark, la parte de medio Imperius es realmente malo para la escuadra de Perú que actualmente tiene que cambiar su mindset e intentar ver cómo jugar cuando estás un poco detrás, ¿no? Ahora, el drop del equipo de RNG es un poquito más dependiente de Snowball Fiesta en la parte inferior, Scottfield, cuidado el Astral, intentamos ponernos en rango y quedamos, finalizamos el Impale el Echo Stone, impacta, cuidado Afu se a la vuelta y comienza a golpear a Scottfield Whisper bien, Impale conecta, pero es para intentarnos retirar giremos por la runa del minuto 5 y la termina ganando Scottfield 2 para el equipo de Infamous Gaming en la parte inferior Press the Attack, Moment of Courage, cuidado un proc, Afu, la retirada, no tenemos Overway Winners, el Echo Stone termina conectando del todo, claro que sí Monet, ya tiene hermana suficiente para invocar de nuevo el Flengan, mientras que llega Scottfield en busca del stun, Whisper sigue a salvo tenemos que canalizarlo, Monet no tiene cómo seguir avanzando, se da la vuelta, pero ¿quién viene con la respuesta? Fuh, cuidado, tiene que ir al logro pero el kill lo termina tomando Whisper, Monet el siguiente, difícil de ponernos en rango de igual manera, el primer kill nada más para el equipo de Infamous. Nunca dude, mi amigo Whisper honestamente, el jugador haciendo un trabajazo en la parte de abajo e intentando controlar una partida que le está costando a Infamous ganar las líneas, pero Whisper está siempre certero, posiblemente uno de los mejores jugadores de toda Latinoamérica, haciendo su magia el día de hoy vamos a ver si Infamous puede intentar anteponerse un poco, también creo voy a ser aquí un poco atrevido de decir que Infamous también tenía pensado perder el early game, ya que bueno, de nuevo tiene ese Raid King que está aguantando duras penas en la parte superior los supports intentan tradear, no es tan malo que vayan 4 a 1, solamente tienen que intentar calmarse, centrarse en el mid game y darse potencia, porque todos sabemos que ese Raid King puede ser muy peligroso porque el mago está siendo últimamente Héctor y ahora va a tener que hacer un truquito de magia Sí, esa es otra, ¿no? Héctor está relativamente cómodo en la parte superior, ¿no? Tampoco está farmeando como usualmente nos gusta, así que está logrando como su draft lo demanda también, un poco más orientado al Snowball, el de RNG, es algo más clásico, vamos a decirlo, de Infamous, ¿no? Tiene scores bastante relevantes, con un crecimiento al late game mucho más claro por así decirlo, entonces dando la situación que la partida se sigue complicando, como ha venido siendo en esta fase de líneas, Infamous puede jugar un poco desde atrás y esperar que el Raid King despunte, que el Slar también obtenga los niveles necesarios, por ejemplo una BKB en ambos, es un punto de quiebre Héctor en la parte superior, cuidado del Echostom que termina conectando en rango de la torre, llega la respuesta de la mano de Scottfield dormimos a alguien y Héctor ha muerto siguiente en la lista, viene, ahí Flyby, intentando jalar la atención del enemigo, Whisper lo que necesita y lo que quiere es un duelo, y lo está intentando llevar encima cuidado, utilizamos Grape Shield, la purga llega cuidado, Shorfin aparece en la fiesta también mucha presión encima de Whisper, Echostom no conecta, claro que sí, un Shadow Race y el Green Spree para Setsu Infamous intenta encontrar el hueco táctico, pero solamente se encuentra con una escopeta cargada, que es el draft del equipo de RNG que es exactamente para lo que es este draft pelear en este punto de la partida, creo que Infamous ya tiene que aceptar que esto, hay que arrastrarlo Sí, yo creo que Infamous tiene que mentalizarse como tú bien dices, de que tiene que farmear atrás, tiene que jugar en la jungla de nuevo, tiene mejor legend, tiene muy buen legend, tiene Tienes a un Slark, tienes a un Raid King, tienes a tienes incluso un, el Nyx es buenísimo también, el 8G, es de los mejores supports el Saiyan 6 es relevante en todos los momentos de la partida y la Legion Commander también es muy importante mientras tanto, el RNG no tiene héroes tan buenos por ejemplo, el Elder Titan pierde mucho el 8G, el Ogre Maja y pues sin más, el Visage también me parece que el 8G no es lo mejor, entonces si tú alargas este match, Infamous lo tiene muy ganado pero está intentando centrarse en jugar ahora mismo al micro, a lo rápido a intentar sacar la ventaja ya y están ansiosos por ganar el match y yo creo que esa ansia les está matando pero bueno chicos, Stinger en la jungla no estabas en zona segura hermano y es que todo el mapa le pertenece ahora a los chicos de NRG y tú tienes que pagar un poco tu derecho al piso y el derecho al piso ha sido tu muerte 5000 de oro y están indo a por Héctor todavía nivel 4, esto es un problema Héctor no puede estar cayendo aquí todo el rato viene el Silencer, yo no sé qué espera hacer el Silencer en esta situación morir o lo debían y lo matan cuidado porque llegan los refuerzos por detrás Chris Brown golpeando a Satsu buscando el ángulo a ver si es capaz de encontrarlo el jugador se va a la jungla intentando escapar no inconvenientes, no tiene TP sí que no, no, no tiene TP esto es una kill cómoda para cuando Infamous lo cual es muy bueno viene el pisotón, viene el duelo lo intentan impedir pero van a lograr que Whisper se lleve esos 10 de daño extra y son 8 a 2 la situación no es que haya mejorado mucho porque ha esforzado como el TP de todo el equipo de Infamous pero una victoria y una kill con duelo hoy es un punto a favor que yo no voy a negar a nada básicamente, no, pero RNG es exactamente lo que quiere la respuesta del enemigo bajo las cosas que propone si ponemos el network por favor para ver como quien termina mejor parado en esta fase de líneas por ahora es solamente cuestión de tiempo creo yo va a seguir intentando avasallar aquí RNG que tanto logra sacar Infamous Gaming hasta que se sientan cómodos para pelear es lo que hay que esperar, no Stinger ni siquiera tiene Global Silence no tenemos Vendetta tampoco y el equipo de RNG está ahí al filo con su Snowball Land en la parte inferior tampoco es que tenga mucho en base a pequeñas auras y los bajísimos cooldowns y condiciones que le demanda su draft RNG es que logran sacar por ahora estos primeros casi 10 minutos torre en la línea de medio lo siguiente para Shadowfin Setsu mientras que el equipo de Infamous Gaming no tiene mucho énfasis en defender solamente pone Scofield para que jale el agro de los Crips bueno, el mapa se calma vemos que NRG ya no está intentando hacer nada agresivo se han dado cuenta de que a lo mejor tiene que calmarse también un poco y aprovecha esta situación Infamous para tomar un poquito el control de su mapa va a llegar Chris Vaughn por detrás cuidado porque el Slarg este oye, ha tenido relativamente buen espacio después de morir se lo ha tomado con más Carmen las rotaciones de NSF le han permitido mantener un poco el tiempo y aunque realmente está por detrás de oro de su contraparte o las mismas más o menos está intentando ver que son capaces de hacer y el jugador pues no sé yo creo que simplemente es cuestión de tambores para el Slarg tambores imagino que irá por defusal una build que se está viendo mucho últimamente la intención es intentar crear pelea ¿cuánto? vaya, vaya interesante no ha ido por midas entonces no va a intentar alargar esto Infamous va a intentar esperar el punto en el cual puedan tomar esa pelea pero esa pelea va a llegar claro que sí va a llegar rápido a NRG tampoco le va a temblar la mano a pesar de que Infamous quiera seguirlas tomando a NRG se las va a seguir ofreciendo porque es lo que les demanda su draft es algo osado quizás el Infamous Gaming en la parte superior duelo llega no hay victoria pero sí un kill en contra de Logger Maya y mientras que Héctor él sí debería buscar la midas hacia la línea de medio encontramos a Scottville rápido se retira con el uso de la vendetta Soul Assumption cuidado Chris Brown quiere el kill la purga no hay Mekkan súper rápido tiene que intentar escapar Chris el daño es tremendo así que bajo el fuego regenera con el Shadow Dance así que tranquilo pero el objetivo de NRG es la torre en la línea de medio bueno van a continuar la presión Whisper se quiere retirar se purifica el Stum vamos a ver si pueden acabar también con el jugador Chris Brown salta y a un golpe se ha quedado el pobre hombre lo cual de nuevo pone el marcador 10 a 3 6.000 de oro y encima se acaba de sacar la midas el Ogre Maya que yo lo dije Imperius yo lo dije que en algún momento el meta Ogre Maya y Midas iba a volver es que lo tuvieron que bufear pues que le pusieron le aumentaron el chance a 70% entonces eso ya es algo que no puedes ignorar y es por eso que también es de los seres entre el Ogro el Elder Titan creo que son de los dos seres más piqueados a lo largo de esta fase de grupos y no frena RNG lo dijimos durante la fase de Pixie Vans y es exactamente lo que sucede un draft súper rápido súper veloz siempre sobre todo cuando tienes un visage en un lado vamos a ir encima de quien Stinger vuelve a caer ante las manos de Royal Never Give Up al igual que la tier 2 en la línea de medio el Echo Stomp se te ha cuidado Press the Attacker despliegue el daño Light of Fist Seating Chains 2 del equipo de Infamous ha muerto siguiente en la lista va a ser Whisper los Seating Chains lo atrapan Press de Acerra la regeneración la purga no es suficiente Monek con el Light of Fist un golpe más mira lo feo Whisper se oculta el Fog of Water el Shock Wave no es suficiente Whisper haciendo tribas con el Sol regenerar con el Magic Sting un último el Light of Fist que pensaba que lo iba a matar no lo hace y Whisper se oculta los familiares lo ven las unidades cuidado así un golpe más el Shock Wave conecta y por fin Lam termina encargándose del resto mientras que en la línea de medio Héctor a punto de caer el Spike Arpas setea un Impale viene a la distancia Stinger a King Curse Last War cuidado algún TP más algún buyback no es necesario Infamous Gaming ahí ajustando su defensa en el High Ground mientras que RNG quiere ya acabar esta partida si desde luego vemos que no quieren darle ni una sola oportunidad Chris van en problemas viene el Multicast también pero se lo purifica sin ningún tipo de inconvenientes con el Dark Pack el jugador se retira rápidamente intentando regenerarse como buenamente puede Infamous en problemas no tiene recursos no tiene absolutamente nada vaya por no tener creo que no tienen ultis así que está intentando a ver cómo pueden defender estos Schofield sin vida se atreve el jugador intentando a ver si es capaz de meter un Vendetta lo van a encontrar no simplemente uy se pisó todo puede ser peligroso para Schofield porque no creo que le quede mucho tiempo llega Wistler por detrás intentando meter como realmente puede creo que lo han matado con casi ni siquiera lo he visto pero esto es un desastre están haciendo buybacks y haciendo lo que buenamente puede para defender una base que está en llamas minuto 13 10.000 de euro de ventaja y esto está siendo un ston de manera categórica la escuadra de Perú que no es capaz de encontrar su momento en este match y uno se tiene que preguntar Imperius después de las pedazos de partidas que nos ha dado Infamous todos estos días ¿soy tan salado como comentarista? empíricamente te lo tienes que preguntar es que es lo que sucede Infamous es un equipo que viene y nadie espera no es la preocupación de nadie pero llegan a este punto y toman tremendas partidas obviamente los equipos ya dicen hay que estos chicos hay que leerlos y RNG les lee o sea les gusta jugar rápido vamos a jugar el doble de rápido obviamente es un draft con una apuesta el de RNG es un draft poco peculiar no hablando de meta sino que es muy sencillo de voltear o sea es que logras tener el stall suficiente pero Infamous no les lee quizás el draft lo suficientemente bien o se sienten igual de confiados de que pueden jugar a la misma velocidad y yo sé que pueden totalmente de acuerdo pueden pero no tienen los héroes quizás algún héroe o otro approach en la partida les hubiera permitido aguantar por ejemplo estos héroes que spamean habilidades a distancia limpian oleadas no te evitan el push hacen que el enemigo pierda tiempo aquí es pelea tras pelea tras pelea pero por ejemplo el shaker algo que spamee que pueda defender las torres o alargar al menos la intención de RNG de presionar y le permitan desequilibrar en otras partes del mapa por eso mencionaba más o menos una brute modder que también cuando el equipo de RNG comienza a presionar sacrificas torres pero te lleva las del enemigo también aquí netamente Infamous muy confiado en que pueden tomarle el tubo a tu al enemigo y aquí a ningún equipo se le ¿cómo se le dice? yo no sé el mejor comentarista de Perú eres tú ¿no? yo no ¿quién es? yo es Choco a ningún equipo se le sobreestima ¿no? bueno ahí tenemos Scottfield que la única forma que tiene el equipo de Infamous es ¿y han dado what? ¿y han dado muchísimas? claro es que no puedes frenar no tienes realmente ¿qué tal Turbo? 15 minutos de partida y el equipo de Infamous Gaming cae en su primera en su segunda partida pero en el primer encuentro nada más ante Royal Never Give Up un 1 a 0 súper rápido ¿no?